hola y bienvenidos a más tecnología hace unos días les tuvimos en exclusiva el unboxing y la review correspondiente de los huawei freebats 3 unos audífonos muy buenos true wireless que se conectan de manera muy rápida con buena calidad de sonido buena relación calidad-precio buena batería cancelación de ruido y demás pero el día de hoy tenemos un nuevo unboxing gracias a los amigos de huawei en este caso estamos hablando de la toc band de 5 la versión prácticamente quinta versión de esta smart band que no solamente es un smart band sino que también funciona como un hands-free así que muy versátil muy interesante y el día de hoy vamos a conocer los accesorios con los que vienen como siempre vamos a hacer una primera configuración así que vamos a empezar y ya tenemos acá la top band b5 vamos a iniciar con este unboxing pues vamos a cortar por acá parece que es por acá vamos a ver ahí está para dejar un poquito la navaja para poder evitar accidentes y como ustedes ven acá lo primero que tenemos es obviamente esta top band b5 como ustedes ven acá vamos a intentar sacarla del estuche parece que hay que sacar algo listo prácticamente nos obligan a sacar la el protector de la pantalla pero ahí tenemos la top band un modelo en acabado de cuero así que eso sí es bastante bueno que los amigos de huawei nos hayan mandado esta versión porque recordemos que hay versiones también con correa de metal con correa de plástico y demás no sigue en nuestro caso nos vino la más elegante la más combinable qué más tenemos tenemos un set de digamos diferentes tamaños para el auricular ya vamos a ver tenemos obviamente nuestro cable en este caso a diferencia de los freebats 3 no vamos a tener micro usb perdón a este usb tipo c sino que por el contrario vamos a tener micro usb se entiende igual no es un dispositivo en que vamos a transferir grandes cantidades de información y nada así que está bien está bien los tiempos de o mejor dicho el puerto de carga manual guía de inicio rápido en la tarjeta de garantía número de serie y como ustedes ven acá tenemos la top band b5 y la gran particularidad de esta familia de bandas inteligentes que ya viene varias generaciones es esto justamente el que tú al presionar dos botones puedas retirarlo y puedas utilizarlo como un hands free no muy cómodo muy práctico vamos a hacer las configuraciones para poder iniciar con las pruebas muy bien lo primero que vamos a hacer es obviamente descargarnos la aplicación que en este caso es huawei held mientras tanto vamos a ir encendiendo nuestra huawei top band vamos a presionar mantener presionado un ratito acá ya que al parecer ha venido descargada vamos a hacer uso de nuestro power bank como vemos ya ha encendido la top band y lo primero que nos dice es descargar la aplicación es lo que ya estamos haciendo acá primero está actualizando la base de datos de las las van y las las smart bands que digamos tienen en su línea y lo que vamos a buscar es la huawei top band b5 vamos a darle en emparejar vamos a darle en buscar detectó el dispositivo seleccionamos y empieza a hacer el trabajo de emparejar ambos dispositivos como ustedes ven terminó bastante rápida la sincronización permitir acceso a los contactos permitir continuar permita que salud acceder a las notificaciones para recibir notificaciones de habilitar nos dice acá que debemos darle acceso a las notificaciones a la aplicación de salud permitir volvemos listo aceptar vamos a permitir que ingresa nuestros contactos y como ustedes ven ya tenemos la band acá lista bueno en este momento está cargando pero si hago así ya tengo acá las diferentes opciones si es que quisiera por ejemplo manejar el tema de ejercicios o alguna actividad pues podría tranquilamente entrar a workout y pues seleccionar qué tipo de ejercicio quiero si quiero hacer este si quiero correr si quiero caminata los diferentes tipos de ejercicios que yo pueda ver y algo bastante interesante es que esta band tiene sensor de ritmo cardíaco así que nos va a dar mucha información cuando estamos haciendo algún ejercicio cuando estamos desarrollando alguna actividad va a poder reconocer nuestro sueño nos va a poder dar alarmas monitoreo continuo de frecuencia cardíaca por ejemplo nosotros podemos configurar para que cada cierto tiempo la band nos dé información de nuestro nuestro ritmo cardíaco y la valla digamos consolidando en la aplicación si ustedes van acá yo puedo tener los registros de ejercicio puedo tener los registros de frecuencia cardíaca cada vez que son medidos sueño peso y demás no entonces yo creo que acá una digamos hemos visto muchas bandas que pues están orientadas a contar pasos a reconocer ciertas actividades pero yo creo que se está bastante orientada al tema de vigilar nuestro ritmo cardíaco la forma en la que nosotros nos desarrollamos al momento de hacer ejercicios y a eso obviamente le debemos complementar el hecho de que pues tenemos un hands free también el cual podemos tranquilamente nosotros ir acá me parece que por acá está para poder por ejemplo hacer llamadas yo podría marcar de acá directamente algún contacto entonces si es que yo falta que sincronice en los contactos pero en el momento que yo tenga sincronizado pues voy a poder hacer llamadas directamente desde acá seleccionar el número que quiero llamar y luego colocarme esto como hands free y no voy a necesitar sacar seguramente mi teléfono para esas actividades vamos a por ahí ya se está activando el sensor de el sensor de ritmo cardíaco vamos a estar probando a esta top band b5 vamos a tener la reseña pronto así que muy atentos en los próximos al menos por unos por una semana probablemente voy a dejar un rato el apple watch y voy a utilizar como mi dispositivo del diario este top band b5 de huawei para irlo probando así que atentos a la reseña que pronto vamos a tenerla en el canal